de gran crisis si yo creo que ha habido mucha irresponsabilidad de ignorancia yo creo que cuando uno es ignorante que yo lo soy en muchos temas que es lo que debo de hacer hacerle caso a los que saben no hay otra si el doctor me dice no debes de comer esto y a pesar de eso lo como bueno estoy corriendo un riesgo voluntario o sea porque la información la sé no es por falta de información y en este caso hay gente que dice ¿por qué no se cierran las discotecas? ¿por qué no se cierran los restaurantes? yo creo que porque todavía no es hora exactamente eso es responsabilidad ¿qué opinas Gabriela de eso? hay una sugerencia no sé si es orden estuvo circulando hay mucha fake news así se les llama la información falsa que dice que la copepris dio las instrucciones de que se cierren todos los restaurantes y todas las fondas y todo eso ya la secretaria de salud dijo que no es este verdad esta esta información ¿no? mira yo quiero presumir estimado Jorge presume tú aquí si yo quiero presumir que los restauranteros los empresarios los empresarios y más aún los restauranteros tenemos el conocimiento de cuidar la salud de nuestros clientes y aparte de que tenemos todo el año visitas y operativos de parte de cofepris de profeco de salubridad y además estamos obligados a tomar cursos y capacitación para bueno para inducir debidamente a nuestro personal sin embargo y también somos conscientes somos gente responsable de que siempre estamos trabajando con la salud la higiene de nuestros clientes de nuestros comensales porque no solo hablamos del sector restaurantero hablamos del sector empresarial en general entonces estamos conscientes de las medidas de salud que se establezcan sin embargo venimos de antecedentes económicos en Cancún bastante graves bastante dañados por la ola de ejecuciones de inseguridad que se han venido que se vinieron presentando de 3, 4 ya vamos para 4 años a la fecha entonces ¿qué pasa? que los restauranteros estamos ciscados estamos hablando del todo incluido de la ola de ejecuciones de inseguridad del alcoholímetro o sea la economía ha cambiado radicalmente en donde la derrama ya no llega a los cancunenses es de la zona hotelera Riviera Maya y para arriba recursos que no están en Cancún entonces si estamos viviendo al día ¿qué pasa ahora? cuando tenemos pagos de impuestos este mes a la fecha y el contador no me va a dejar mentir que estamos entre 20 y 25 para cumplir con los pagos de impuestos el pago del seguro social que teníamos la fecha hasta el 17 el 3% sobre nómina están tomando medidas con base a cuál es nuestra fase la fase es uno y qué dice nuestro presidente federal Andrés Manuel que como todavía no llegamos ni a la fase dos todavía no se van a tomar medidas a ver espérate medidas de qué tipo económicas financieras económicas nos venimos apalancando muchos venimos apalancándonos con el sistema financiero qué pasa con la tasa de intereses qué pasa con el pago mínimo del mes al menos esa es la verdadera crisis que nos está agobiando están tomando medidas de cerrar ok nosotros somos totalmente responsables de cerrar hay medidas para cerrar ahora si ya ya se están dando restaurantes todavía no mencionan restaurantes pero ya hay discotecas bares ahora quiero decirte que hay restaurantes que trabajan con patente de bar y si llega la autoridad y dice tú eres restaurante pero tienes patente de bar entonces ya debo de cerrar entonces hay muchas ambigüedad ambigüedad en las indicaciones ahora como dice el contador yo vengo de lo que traemos atrás que venimos prácticamente trabajando al día qué pasa de aquí para adelante hasta dónde hasta cuándo nuestra nuestro sistema federal va a emitir un una acción de alarma financiero fiscal te voy a interrumpir porque eso también ya lo tomamos todo el mundo se va a lo federal yo creo que debe comenzar por lo local que la autoridad municipal diga para la revalidación de las licencias de funcionamiento tasa cero o les voy a cobrar el 10% protección civil no los va a molestar la basura pero te estoy hablando de impuestos federales también a nivel local es más difícil que la autoridad federal que una medida en esta requiere la aprobación del congreso de todo esto en cambio si te dijeran que tu licencia de funcionamiento va a ser gratis no sería una gran ayuda mira Jorge definitivamente el gobierno municipal como estatal en este momento no se va a atrever a hacer un operativo imagínate que peor todavía entonces pero es más fácil la autoridad más cercana a nosotros es la municipal es más fácil exigirle ya hay fechas fatales de pago no se va a atrever no se va a atrever no se va a atrever